Le damos la bienvenida a dos personas maravillosas que hacen un alabón increíble y que nosotros queremos muchísimo. Está aquí a mi derecha Yolanda Galera, que sabe que le tengo un especial cariño. Ella como también es presidenta de Amigos de la Música, lleva muchísimos años, creo que ya por 40, ahora luego me la repete este tema. Y presentamos también a don Rafael Álvarez, que ha tenido también la gentileza de venir hoy, sustituyendo también un poquito a Monero de la Jera, que estaba muy ocupado, le mandamos un saludo y un beso muy grande también para su esposa. Y nosotros vamos a centrarnos en hablar de la Orden Militar del Gran Priorato de España. O sea que es una orden que lleva muchísimos años y me gustaría hablar un poquito también de historia, que me encanta un poquito para la persona que se incorpora el nuevo programa o que nos siguen nuevos en las redes sociales, aparte de la televisión local, pues que se hagan una idea de lo que estamos hablando. ¿Qué os parece? Rafael, bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días Elena. La Orden de Salvador de Jerusalén es una orden militar y hospitalaria. Tuvo origen allá en el siglo XI con las cruzadas que Europa enviaba a Tierra Santa. El Espíritu es una orden ecuménica, militar y de caballería, por tanto católica, en donde su principal objetivo es ejercitar la caridad en las dos líneas generales, que una es apoyando a la Fundación Fontilles, que es la única fundación en España que está dedicada especialmente a la lepra y enfermedades, vamos a llamarles raras o especiales. Entonces, todos pensamos que la lepra es algo que está erradicado, no es cierto. Es más, debido a los problemas de saturación sanitaria que hemos tenido durante la pandemia, los casos de lepra han subido un 10%. Entonces, es verdad que es una enfermedad estudiada, es una enfermedad tratada, pero hay que ocuparse de ella. Y se necesitan medios técnicos, medios económicos, para poder realizar la labor de formación de profesionales que la Orden de San Lázaro, a través del gran priorato y a través de la generosidad, que es a lo que apelamos hoy con esta entrevista para presentar la Orden y para presentar la gala que vamos a hacer, apelamos a la generosidad de todo el mundo para poder llegar a lo que hemos llegado en otras ocasiones, que es subvencionar becas para la formación de especialistas en la lucha contra la lepra. Y por otro lado, también, no nos podemos olvidar de que tiene la Fundación, la Orden de San Lázaro de Jerusalén, tiene un arraigo importante en Marbella y tiene un arraigo tanto con la Iglesia de la Encarnación, a través de la hermandad de San Lázaro y Santa Marta, o Santa Marta y San Lázaro, es una hermandad de Tantia, y lógicamente, pues siempre intentamos, alguna vez no lo hemos conseguido, pero siempre intentamos recaudar todo lo posible para Cáritas, Marbella Cáritas la Encarnación. Está muy bien que se quede una parte también aquí, Yolanda, tú que también reivindicas tanto lo que es Marbella y tal, que una parte siempre se queda aquí en Marbella, y que está muy bien para la investigación, está fenomenal, porque es una cosa que es impensable, que tú pienses que todavía en este siglo tengamos lepra, y existe, que luego ya si escuchamos, tenemos que ser muy bien expresado, muy bien explicado, pero yo también quiero saber un poquito más de la Orden, porque también hacéis vestiduras, que son cosas muy bonitas, que luego las vemos en las redes, algunas hemos asistido nosotros y las hemos visto, ¿no? Sí. Un poquito de esta vestidura, porque se nombra nuevos damas y caballeros. Sí, anualmente, en el mes de octubre, este año tenemos la investidura en Madrid, en el mes de octubre, se invisten las nuevas damas y caballeros que van a pertenecer y ser miembros de la Orden. ¿Cuánto tiempo hay hoy por hoy? Son mucho ya, ¿no? Estamos hablando de España, estamos hablando de aquí a Andalucía, o estamos hablando porque es importante saber que el Gran Maestre, Francisco de Borbón, el Gran Maestre es Gran Maestre universal, es decir, es de todos los países, y la Orden está presente en todos los países del mundo, prácticamente en todos, ¿bien? Ejerciendo sus labores humanitarias actualmente. En Andalucía podemos, no recuerdo ahora mismo la expresión exacta, pero podemos estar hablando entre unos 150, de 150 a 180 miembros, entre damas y caballeros, que esperamos que aumente. Por un lado tenemos la historia que pesa y origen y fundamento de la Orden Militar y Hospitalaria de San Lazo de Jerusalén, y por otro lado tenemos que es una entidad de utilidad pública, es una fundación, y está adaptada a los tiempos actuales, aunque hagamos esos cruzamientos que tú me comentas, Elena, en Madrid, donde forman parte nuevos damas y caballeros, o ascensos en distintos grados, dentro de la Orden, y que es una ceremonia muy bonita, espectacular, creo que este año también va a volver a repetirse, como el año pasado, en la iglesia de San Manuel y San Benito, fantástico órgano de los más importantes en Madrid, y con mucha afluencia tanto de miembros de la Orden Nacional como del extranjero. La verdad es que siempre nuestras galas son espectaculares, hemos asistido yo creo que a casi todas las galas, y que nos han encantado siempre la puesta en escena, la verdad es que ahí vemos que es una orden soberana, que da mucho prestigio también aquí a la Costa del Sol. Vamos a hablar, ¿os parece que hablemos de la gala? Porque yo tengo una cara ya que me dé feliz todos los secretos, y todos lo vamos a ver este año en la gala, y Orlando, cuéntanos un poquito, este año se ha cambiado de escenario. Se ha cambiado el don Pepe, que desde aquí le damos las gracias por su amabilidad, el gran Meliado Don Pepe, por acogernos, es la primera vez que vamos a Meliado Don Pepe, va a ser en los jardines, primero el cóctel a las nueve, luego la cien en el Salón Picasso, y además quiero decir que es bonito que venga la gente, que se anime, porque aparte de que están haciendo un obra de la caridad, al mismo tiempo están contribuyendo a ver una escena maravillosa, y además como tú dices, muy solemne y muy bonita, los hombres, los caballeros, con su uniforme de gala, y todo, ¿no? Y la señora es súper elegante, todas las señoras me dicen, yo cuando veis, y por lo demás se está viendo ya mucho a demanda, y tenemos un sitio que no es muy grande, entonces hay que animar para que vengan pronto, porque ya va quedando menos. Claro, yo cuando hay gente que dice, hay que ver la gente, las galas, no sé qué, que porque no dan el dinero, y no van a, y no hacen estas cenas de gala, y tal, y yo veo que es absurdo pensar de esa manera, porque lo que mueve una gala, aparte de estar dando unos beneficios pues para diferentes estatutos o personas que necesitan, además pues eso mueve el vestuario, mueve venir aquí al hotel, o un apartamento, joya, es que mueve tantísimas cosas, coches, es que mueve todo, es que es una cadena donde se mueve todo. Y ver a personas que no veías hace tiempo, y con tus amigos, y ver el ambiente, es bonito, porque luego entonces quedaría más frío si das un fondo, sí, estás contribuyendo, pero no estás disfrutando en sí del hecho, entonces si perdiéramos eso y se perderían tradiciones, y yo creo que las tradiciones hay que seguirlas. Yo tengo, hay que llegar a Rafael que me llama y me dice, Elena, ¿cuándo es la gala? Que es que me he comprado ya un vestido y tengo ganas de lucirlo, pero a mí las galas, hay que enfocarlo a la gala. Bueno, yo creo que la gala de la Orden de Salazón de Jerusalén es ya un clásico dentro de las galas de verano en Marbella. Y con un precio muy razonable, porque vemos galas que valen hasta mil euros la cena. Son doce años, son doce años realizando la gala, salvo el año de la pandemia, de forma continuada. Presidida por el conde Handenberg, Francisco Urbón, gran maestro de la Orden, y con la asistencia también del gran maestro de mérito, el duque de Sevilla. El duque de Sevilla, que viene siempre, ¿verdad? siempre con la encomienda a Andalucía como organizadora bajo el comendador, don Manuel de las Heras. Y pues es una gala que en lo que comentabas, Elena, mucha gente da dinero y no acude, pues tenemos una fila. La misa tiene, claro. Entonces, hay muchas personas que no pueden acudir. Pues no pueden acudir porque coincide con otra gala, porque tienen familia, porque son épocas, nosotros reconocemos que son épocas complicadas. Hay mucho follón en Marbella, todos tenemos familias, nietos, sobrinos, primos. Entonces, pues a lo mejor no puedes asistir, pero sí tienes una fila cero en donde puedes ingresar tu aportación que va a ir destinada a las mismas causas que si estuvieras cenando. Obviamente, tenemos este año un marco incomparable, nada que envidiar a nuestros eventos pasados, que es el Gran Hotel Meria Don Pepe, un clásico dentro de Marbella, en unas jardines espectaculares que nos están dando todo tipo de facilidades y nos están apoyando muchísimo para poder realizar la gala dentro de unas condiciones muy amigables. Vamos a tener nuestro cuadro flamenco al final con barra libre, el cuadro flamenco de Desplante, va a haber pues un acompañamiento durante el cóctel por hacer un formato un poco más distinto con un acompañamiento de violín y una cantante que Yolanda entiende mucho más que yo de estas cosas. Lo explica muy bien. Estamos dentro de un formato clásico de lo que es una gala benéfica de cóctel, cena, baile, pero dentro de eso intentamos poner algo especial, pues este año vamos a incorporar el violín y un acompañamiento musical. Siempre tenemos la rifa donde no solamente vas a cenar, no solamente vas a lucir tus mejores galas, sino que además vas a poder contribuir un poquito más en esa rifa que tenemos para estas causas que son el fin y por lo que estamos sirviendo todos dentro de la vida. Todos los granitos hacen una montaña, Granitos, granitos hacen una montaña, ¿no? ¿Cuánto se recaudó el año pasado? ¿Se va a golpes o menos a un credo ahí de lo que se recaudó? El año pasado se recaudó, yo no me gusta hablar de cifras, pero fue lo suficiente como para poder subvencionar dos becas para estudios de la fundación y nos faltó, tengo que decirlo así con un poquito de vergüenza, nos faltó poder dar un poquito a Caritas Marbella. Por eso este año pido, ¿pido? ¿Dónde es Juan? Sí. Por eso este año pido que si no se puede hacer acto de presencia se colabore con una fila cero y obviamente preferimos tener a todo el mundo dentro de nuestra gala que es la gala de todos y es la gala de Marbella. Bueno, muy bien dicho, Rafa, ese llamamiento para Casita porque además no te gusta hablar de precios pero tenemos que decir que una de las galas más económicas que hay que no de las más caras que creo que tenía entendido lo voy a decir yo 140 euros y pasar una noche inolvidable con una buena gastronomía con baile con música vamos a disfrutar vamos a disfrutar muchísimo esta vez esa gala además es muy bonito el hotel en esos jardines va a luchar muchísimo y la verdad es que es un sitio muy bonito que nos encanta y que bueno animamos de verdad que va a ser y no solo vienen de perdona que te interrumpa de Andalucía y de Marbella que por eso a veces las fechas coinciden que coincidimos con otros eventos que en verano es inevitable pero es porque además se tiene que hacer en fin de semana para que las personas puedan venir pero no solo vienen del resto de España de Andalucía vienen de fuera del extranjero los distintos caballeros entonces y damas por supuesto es algo muy vistoso muy bonito muy solemne además para un fin como dice Rafael es la verdad maravilloso yo creo que las personas que bien ya están colaborando como dice las que no puedan pues pueden colaborar porque Caritas lo necesita y Caritas es una entidad que además es seria y segura y que tú sabes que estás ayudando a muchísima gente así es Rafael quería decir algo más quería puntualizar algo que has dicho que es muy interesante y es el precio que dices te sorprende que es barato 140 euros en comparación con otras realmente estamos en este caso don Manuel de las Heras nuestro comandador ha hecho una labor encomiable negociando con 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 el gran hotel media porque este año todo ha subido todos los costes para los hoteles ha subido nuestro margen para poderle dedicar a causas benéficas pues no es todo nunca tenemos límite o sea siempre nos gustaría dar tres y cuatro veces más de lo que damos pero también entendemos que queremos que sea una gala cercana que queremos que sea una gala que no solamente estamos hablando de caballeros y damas venidos de otros países sino de amigos de Marbella amigos que vienen de veraneo y que todos pueden tener una noche especial y eso es lo que queremos hacer una noche especial por un motivo especial que ese dinero te lo gastas en una cena tú vas a cenar normalmente en algún sitio así más o menos prestigioso de Marbella y te lo gastas en una cena vamos que es que tampoco no una cosa desorbitada pues la verdad es que enhorabuena enhorabuena con la labor que hacéis muchas gracias que me encanta porque yo sabéis que asistido a muchas y me encanta y es una gala de verdad que hay que apoyarla y sé lo que hacéis porque nosotros mismos hemos ido a la entrega del cheque cuando se la ha entregado al párroco de la iglesia y hemos ido como los notarios a la fe de que se entregaba el cheque bueno no solamente me estoy recordando ahora mismo no solamente estamos acabas de mencionar un cheque una entrega una de Navidad en la sede realizamos entrega de alimentos semanales es decir que no solamente hacemos una digamos caridad en eventos sino que estamos todo el año y todo el año trabajando con el banco de alimentos repartiendo a los más necesitados dentro de nuestras posibilidades tanto económicas como humanas y de personal pues de verdad enhorabuena felicidades y tenemos también que hablar de la música así que Rafael tú también puedes aportar algo también porque me bueno me costa de que te gusta también la música clásica me encanta la música clásica pero teniendo la presidenta de los amigos de la música de Marbella bueno yo vamos poco poco puedo decir la presidenta Yolanda que la presidenta ya 40 años casi casi ¿no? sí o sea que también tengo que contarlo cuéntalo porque la historia a mí me encanta la historia y la historia la te voy a contar empezó en el 70 o sea hace 53 años somos la asociación más antigua o sea musicalmente hablando de Marbella y la Costa del Sol con dos presidentes pero empezó tu madre empezó como también la comunicadora de tal pero está tu hija sí, está mi hija nuestro primer presidente como ya sabéis fue Arthur Rubinstein y desde su muerte en el 83 que ahora hace 40 años justo este verano va a ser Plácido Domingo cumple su presidencia con nosotros que era entonces Antonio Lizarza que había sido alcalde de Marbella era el presidente y cuando había fallecido el año anterior el Arthur Rubinstein que se fue también además fundador accedió y mi padre murió una semana antes o sea el 16 de octubre y le dieron un minuto Antonio Lizarza le dio un minuto de silencio en el primer concierto que hubo que fue en el Instituto Río Verde con Rafael Arroyo al piano y desde ahí pues es toda una andadura desde Joaquín Ocho Carro, Daniel Barembo y Alicia de la Rocha los niños canteros de Viena Rostropovich todo un elenco me encanta porque a los jóvenes a los jóvenes artistas que te encanta también a mí me encanta ayudar a los jóvenes igual que hay que ayudar a los jóvenes hay que ayudar a los jóvenes porque son el futuro en la música clásica a lo mejor a tu padre o a tu madre no le gustaba que tú siguieras por este camino igual le hubiera gustado que hicieras otra cosa mi padre se murió sin saber que yo iba a seguir este camino porque yo era muy joven muy joven muy joven era una cría cuando murió mi padre desgraciadamente pero mi madre sí porque ya estaba yo con ella y luego ya preparó a mi hija para estar de secretaria mi madre nunca quiso la presidencia lo que nunca te escuchas cantar tú lo has escuchado Rafael cantar yo nunca lo he escuchado cantar pero me cuesta de que canta muy bien vamos a hablar también de los eventos que tiene también amigos de la música ella que hemos hecho un poquito de historia para saber las personas amantes de la música como el título van a asistir que ya tienen muchos seguidores muchas personas que siguen y que va mucho ella al hotel que hemos mencionado antes pero la de la zagaleta me ha impresionado mucho ya llevamos tres veces yo creo que lo que hemos hecho ya en la zagaleta entonces yo ya terminé mi temporada en realidad en mayo y entonces se ha ido alargando y he puesto este en junio que es una orquesta de cámara de Málaga muy buena camerata que además esta Santiago Otero que le han dado a la que van de dar premios en Salzburgo es fabuloso y lo hacemos en las terrazas porque antes nos hacíamos tener un teatro precioso la zagaleta ahora lo hacemos en los jardines del club de campo de la zagaleta queda muy bonito a la ley del libro vamos a ver el crepúsculo con la música además trae una primera parte clásica preciosa si además la de primera me has dado también un flyer y la segunda parte es un poco música de películas de bandas sonoras de películas me encanta te gusta la banda de música siempre queda muy bien siempre queda siempre fantástica bueno entonces vamos a definir los días porque tenemos dos cosas distintas en diferentes sitios entonces para mezclar el 27 de este mes de junio o sea que terminamos la gala y si no hemos quedado con ganas de hacer más cosas y ya estamos aquí nos vamos a la exactamente tengo en cuenta además que como el aforo es limitado hago publicidad pero no como en otros porque el aforo es limitado y llevo ya y el sitio además que por ver el sitio el sitio además el que quiera acceder en coche puede acceder se identifica la entrada de la zagaleta y el que no ha puesto un autocar que sale a las 6 y media de Marbella del Pirulí cerca del palacio y a las 6 y media y a las 7 de San Pedro me tienen que llamar para reservar y ya no tienes que preocupar de nada y ya no tienes que preocupar de nada y luego ya disfrutar solamente también para socios de la zagaleta o sea que es que tenemos y te lo digo el aforo es limitado por eso no y donde tienen que llamar a ti directamente o al 696133192 lo ponemos en pantalla apuntároslo vale y llamar mejor que al móvil al móvil mejor que más seguro más seguro y además está siempre bueno pues aquí tenemos la orquesta de Málaga que me has mencionado y que son música clásica como y la segunda parte y la segunda parte de de banda sonar de película y además el marco es maravilloso gracias a las zagaletas tan encantadas siempre que hemos hecho algo allí son maravillosos y el marco es precioso Yolanda es una mujer increíble pero que su hija sigue los pasos también seguro que sí me ha ayudado mucho también pero y bastante cosas tiene con el Rotary con el como sabes con el ayuntamiento con el otro con el otro pero puede con todo es todo terreno que maravilla bueno 27 nos apuntamos ya en la zagaleta orquesta de Málaga de Camerata y el 26 de julio la del Manojo de Rosas la zarzuela en el Don Pepe vale pues entonces todo esto tenemos que anotarlo con el para hacer las reservas también tanto por uno para otro pero para mí quiero que quede presente como hemos dicho que está la la gala de San Lázaro que es mayormente a lo que hemos venido que ya no suena música celestial porque esto yo tengo después porque es que de verdad que se anime a la gala o que colabore es que persona que borcáis tantísimo con esta gala verdad es que lo hacéis tan bonito es importante de verdad que si no la conozca tiene que distraerlo intentamos hacerlo bonito intentamos que la gente pase un rato muy agradable cualquier información para la posibilidad de reservar los tickets para la cena información acerca de la cena se le enviará podéis dirigiros a una dirección de correo que es andalucíasanordensanlazaro arroba gmail.com repito andalucíasanlazaro arroba gmail.com cualquier duda cualquier reserva tanto las mesas van a ser mesas muy agradables de 10 personas entonces si somos un grupo de 10 8 no importa podemos solicitar incluso una mesa comprar una mesa para todos y cualquier duda estamos a disposición de todo el mundo y las entradas se pueden adquirir en el mismo hotel o hay que hacerlo previamente no tenemos 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 bueno no un problema bendito problema el aforo pero tenemos una limitación de aforo el aforo hoy por hoy lo estamos cubriendo según lo previsto esto quiere decir que aproximadamente dentro de una semana tendremos cubierto el 100% por lo cual no se pueden comprar porque además tenemos que las mesas organizarlas organizarlas y además la cocinera la comida organizar organizar las mesas y no es lo mismo tenemos previsto unas 200 personas de aforo no es lo mismo de repente decirle a cocina y al hotel al chef somos 180 que somos 240 yo no puedo prohibir la entrada a nadie que de repente se presente en la puerta y diga que quiere entrar por eso no permitimos previamente comprarla antes por eso no permitimos la venta en el momento y por eso damos ese dirección de correo para cualquier información o sea que todo en el correo teléfono para la persona que no tenga porque hay personas que no tienen correo personas que no tengan correo y quieran un teléfono donde se les pueda informar pues en el teléfono de la encomienda andalucía le atenderá además el comendador 609 736272 vale pues lo ponemos en pantalla ahí está en pantalla apuntaron lo de por si el correo no todo el mundo maneja bien la red es una polémica que se está hablando continuamente de las personas que a cierta edad pues que no tienen ni ordenado en su casa ni nada y entonces hay que tener en cuenta pues todas estas personas que querrán ir y que no dirán bueno pues como lo hago si yo no tengo un correo ni nada así que podemos utilizar también Rafael para que sepamos donde tenemos que adquirir nuestras entradas muchas gracias y nos vemos entonces en la gala el próximo 15 de julio el 15 de julio a las 9 de la noche allí porque tenemos que estar muy arregladitos y para las fotos luego que quedemos todos buenísimos exacto y apuntaron es que no paramos aquí en Marbella el que me diga que se aburre en Marbella el que me diga no hay nada en Marbella me aburro es que tenéis que ver los programas tenéis que ver estar al día de todo muchísimas gracias Rafael muchas gracias ya te conoces el camino así que fíjate tú que no has hecho falta ni hacer muchas preguntas que ya me ha dicho todo y me encanta el juego que me ha dado invitado en el programa muchísimas gracias vamos a hacer una pausa y nos vamos a publicitar no se nos vaya volvemos enseguida con más tema de actualidad con más tema de actualidad Gracias.